Pues ajeno a lo que debería ser un festival de letras, que es la figura de los cargos castellanos, pues sí, estos artistas como complementos deberían ser maravillosos, pero debería ser la parte central de los libros, de la literatura, de los editores. Este fue el comentario de parte de un periodista al cuestionar al personal de Coneculta sobre por qué en la cartelera del festival de literatura se le está dando más importancia a las actividades populares que a la propia creación literaria. Esto es lo que se oferta. Y tendremos aquí en el foro principal, que es en el Parque Central, la agrupación Sonora Santanera. Después tendremos en el segundo día de actividades, el viernes 27, concierto Frenesí con tres tenores y marimba. Estos comentarios surgieron en la rueda de prensa de presentación de la cartelera de la edición 23 del Festival Internacional de las Culturas y las Artes, Rosario Castellanos. El periodista hizo mención de que existen exponentes que deberían ser tomados en cuenta. Hay escritores que son auténticos rockstars, que traen un autor de gran nivel, a una Isabel Allende, o sea, que abarroca de olio, que lo traen y que llenan más gente que la Sonora Santanera. Viene gente de todos lados, porque son escritores que huele mucha gente. De igual manera, comentó que la feria de libro propuesta para este festival no cuenta con una gran oferta para quienes son asiduos a la lectura. Lo que tenemos aquí como feria de libro, digamos que es un decir, porque son revendedores de edición nada más, no vienen editoriales, no vienen posiciones importantes de libros, no hay un evento en torno a los libros, digo, debatido que el Comitán no merece, que a Rosario Castellanos merezca algo de ese nivel, no lo tenemos. Rosario Castellanos, no sé, a mi sentido es la Sonora Santanera. Rosario Castellanos es una escritora de nivel internacional, ¿por qué no tenemos escritores de nivel internacional? Este festival se realizará a partir del 26 de octubre y durará cuatro días en Comitán de Domínguez. En la cartilera se puede observar la oferta cultural para este año. Ante estos cuestionamientos, el personal de Coneculta se aventó la bolita y entre risas contestaron lo siguiente. No, yo sí he de reconocer, es vale a la propuesta, aquí el detalle, más que las redes de festivales son multiculturales, entonces son interdisciplinarios. Para alertar a Chiapas, Eric Chendomi. Gracias. Gracias.